La selección de baloncesto de Estados Unidos ha vuelto a Barcelona 20 años después de conseguir el oro olímpico con el mítico Dream Team. Y para celebrar su visita, las estrellas americanas han llevado a cabo una sesión fotográfica en las fuentes de Montjuic. Los internacionales con Estados Unidos jugarán dos partidos en el Palau San Jordi, el domingo contra Argentina y el martes contra España, en la que será para muchos la final soñada de Londres 2012. Para esta ocasión han confeccionado un equipo excepcional con superestrellas de la NBA como LeBron James, Kobe Bryant o Kevin Durant. Todos los jugadores posaron muy sorrientes durante toda la sesión fotográfica en Barcelona. Tras más de 15 minutos de instantáneas, los internacionales respiraron aliviados tras cumplir con su tarea. Pero Chris Paul todavía no había tenido suficiente e intercambió los papeles con los fotógrafos, al tiempo que reconoció que está muy contento de estar en la ciudad con Dal. Muy buen ambiente en definitiva entre una selección de ensueño que permanecerá en Barcelona hasta el próximo miércoles.